Ay chicos, llevo todo el rato en cama porque sigo enferma y me pueden estar escuchando, así que estoy toda enfermita Así que ustedes en los comentarios denme toda la vibra para poder mejorarme pronto Por cierto, la próxima semana estoy de cumpleaños y también es navidad Pero bueno, para los que no se acuerdan, mi cumpleaños es el 23 Pero bueno, ya, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Aparte de estar super mega enfermos Eso es divertido cuando lo hacemos con Ale Cuando Ale no está, no es divertido, pero podemos hacerlo igual, miren Vamos a empezar el video tomando esto, vamos a tomarlo todo Me acabo de golpear, ¿por qué me acabo de golpear? ¡Uy, uy, uy! Pensé que ya había terminado Ya, por favor Ay, ay, ya paré, ay Dios mío, no debía hacer eso Ale me hubiese dicho, Mora, no lo hagas Por cierto chicos, un reto de like 150 likes para este video, así que no se olviden dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy Es Espartor ¡Sí! Chicos, ustedes se estarán preguntando porque muchos de ustedes me dicen ¿Por qué Espartor no grabamos videos con Espartor y así y todo eso? Y es que Espartor se toma unas vacaciones Pero sí pienso subir videos con Espartor, videos de Minecraft Pero ustedes tienen que apoyarlos mucho porque últimamente los videos de Minecraft que he estado subiendo No los han apoyado mucho Y eso me pone triste Pero bueno, no pasa nada Vamos a comer una frutita por aquí Porque el día se empieza comiendo una rica frutita Eh, por cierto, me han dicho que tenía que ver algo en la tablet No sé qué, pero me dijeron que tengo que ver algo en la tablet Así que vamos a ver Chicos ¿Están viendo ustedes lo mismo que yo? ¿Qué? Chicos ¡Poxy! ¡Poxy Boo! De... De... De Popiflite ahí me... Acaba de... Acaban de secuestrar a Espartor ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué, qué, qué? No, 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 no Chicos Pero es que Espartor está... Es... Espartor está en Minecraft Y yo estoy aquí en otra dimensión Tengo que ir a la dimensión de Minecraft Tenemos que salvar a Espartor Pero para salvar a Espartor tenemos que conseguir todas las cosas posibles Para poder salvarlo Miren, con este bate yo creo que podemos salvarlo Porque este bate es súper fuerte Miren Si Boxy Boo viene y quiere hacerle algo a Espartor Yo agarro el bote y... ¡Pah! Toma, Boxy Boo ¡Pah! Toma Para que no le haga nada a Espartor ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué boda más podemos llevar, chicos? Ustedes díganme en los comentarios ¿Qué cosas podemos llevar para que Espartor esté sano? Para que no le pase nada Eh... Esta pesa podríamos llevarla Agarramos y se lo tiramos Pero es que pesa mucho Oye, ¿y mi bate? Chicos ¡Ay! Aquí está mi bate Me había asustado ¿Qué más podemos llevar? Esa pelota de básquet No... Eh... Esto ¿Podemos llevar esto? Este palo No, yo creo que este palo no puede ser... Es algo igual Uy, perdón, bolitas ¡Oh! ¡Miren! Con el bate de béisbol metí más bolitas que con el otro ¡Goné! ¡Miren! Metí todas ¡Ay! ¡Ay! Ya Esa también Creo que estoy haciendo trampa Creo que así no se juega Pero ya metí todas las bolitas No pasa nada ¡Vámonos! Aquí yo creo que no hay... ¡Uh! Pueden ser... Pueden ser los dardos, chicos Los dardos que son filudos Filudos Para poder atacar a Buxibu Y... ¡Pu! ¡Darle! Bueno, yo me quedo con el bate Yo creo que el bate Es una herramienta buena Para salvar a Spartor De Buxibu Que has lanzado ¿Qué más podemos llevar? Uy Pensé que me había metido en la cocina Y no me metió en la cocina A ver, chicos Vamos a revisar Todo lo que hay en la casa Para ver si podemos rescatar a Spartor De alguna manera Porque no sé Que podemos llevarle Uy Es encendedor Chicos ¿Ustedes creen que un encendedor se... Ah, pero... Pero... ¡El encendedor de esa... ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Miren! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Qué le has hecho a mis ojos? ¡Cosa fea! No, no, no ¿Qué podemos... Uy Podemos llevarle este, chicos Miren Agarramos así Abrimos esto Y si Moximo bien Se lo tiramos a la cabeza Y así ¡Pum! Lo desaparece Uy Yo no quiero meterme acá A ver, así Mira ¡Oye! ¡Sí sirve! Le quité el agua Y luego lo puse ¿Por qué el agua tiene brillitos? Ustedes están viendo el agua con brillitos No sé por qué está teniendo brillitos Bueno Yo creo que este también podría ser ¡Ay! Ah, pero... Pero le tendría que poner en la cabeza Así Moximo bien ¡Ay! Se lo ponemos en la cabeza O podemos llevar Un vaso Yo creo que podríamos llevar Un... ¡Ay! Ya no puedo tirar esto Ya no me deja Quiero soltarlo Chicos Mi bate de béisbol Chicos, no me dejan soltar esto ¡No! ¡No me dejan soltar esto! ¡No! Puedo Ni siquiera puedo ir al bate de béisbol Pero no pasa nada Yo creo que podemos Seguir investigando ¿Qué podemos llevar? Para que Spartan esté asando y salvo Podríamos llevarle una hornilla Para que quememos a Moximo Pero no, no, no Sería muy riego ¡Una sartén! No, sería muy... ¡La licuadora para meter a Moximo aquí! Y se... Y se haga licuado de Moximo Mmm... Pero no sería adecuado, ¿verdad? El extinguidor No, es que... A ver, chicos Hay que concentrarnos bien Porque la verdad es que yo no sé qué pueda pasar Y necesitamos rescatar a Spartan ¿Saben qué? Yo creo... ¡Uy! El martillo Ya Ya sabemos qué vamos a llevar Así que, chicos Nos vamos a la dimensión de Minecraft Y vamos a salvar a Spartan Vámonos, vámonos, vámonos ¿Ustedes se acuerdan dónde es la... ¿Dónde podemos ir a la dimensión de Minecraft? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A quién se acuerda cuando fuimos a la dimensión de Minecraft la primera vez? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Subimos, subimos Y la dimensión... ¡Uy! Cuidado los vidros No vayas a pisar los vidros, morita Cuidado los vidros que te hacen daño Vámonos a la dimensión de Minecraft A salvar a Spartan ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ya... Chicos Estamos en la dimensión de Minecraft ¡Miren! ¡Ay! Tengo el bate ¡Y mi espada de pollito! Y esta espada de... ¡Ay, no! Esta espada es muy fuerte Chicos Uy Bueno Están muy felices Chicos Tenemos que encontrar a Spartan Creo que estaba por aquí Porque lo había visto en el video ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por dónde era? Creo que debe de estar por aquí Vamos a salvarlo Nadie le hace daño a Spartan Tenemos el bate Chicos Ahí está Ahí está Boxibú Con Spartan ¡Eh, Boxibú! Deja a Spartan en paz Vas a ver Uy, 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 chicos Uy, uy, uy Hay que tener mucho cuidado Boxibú parece ser... Demasiado fuerte Demasiado... Chicos ¡Desapareció! No ¡Spartan, estás bien! ¡Desapareció! No, no Eso quiere decir que Que va a volver Que esto solo fue una amenaza Y a Spartan Tú también vas a volver ¡Chicos! ¡No puede ser! Van a volver muchas personas ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! Boxibú Te voy a encontrar Y te voy a derrotar Y... ¡Eh, Spartan! Por favor La próxima vez Te pediría que por favor Puedas hablar Para... Para que los chicos También disfruten de... De tu tiempo aquí conmigo Pero bueno, chicos Por lo menos sabemos Que Spartan y los videos De Minecraft Van a volver Así que deja tu like Y suscríbete ¡Ay! Me duele la garganta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!